Hola, soy Raquel. Hoy ilegalamente voy a hacer unos frisuelos rellenos. Para hacerla vamos a necesitar unos frisuelos que ya los tengo aquí preparados. Os dejaré luego el enlace para que podáis ir al vídeo donde tengo la receta entera. Hojas verdes, yo voy a usar lechuga vallada y le voy a poner también perejil, que me da un toque muy rico. Voy a poner aguacate, como me gusta el picante le voy a poner un poco de guindilla, también pepinillos en vinagre, zanahoria rallada, una cebolla, una cebolleta que no tenga un sabor muy fuerte, pimientos asados, estos los he asado yo, también tenéis por ahí la receta para que la podáis hacer. Ah, queso de patata, también tengo la receta hecha, os dejaré el enlace también para que podáis ir a verlo. Y luego, para aliñarlo todo, sal, vinagre de manzana y aceite de oliva. Tenemos que picar todos los ingredientes lo más menudito que podamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene que quedar con un sabor muy fuerte. Tiene que ser una ensalada con un sabor suavecito. Un poco de vinagre. Y le voy a echar también un poco del jugo de los pimientos. Ahora simplemente vamos rellenando los frisuelos con la ensalada que hemos hecho. Distribuimos bien y enrollamos. Ahora los cubrimos con un poco del queso de patata. Y gratinamos hasta que se dore ligeramente el queso. Ya veis que pinta más buena tienen. Ahora vamos a emplatar. ¡Veganízate! Una receta muy resultona que os va a encantar, ya lo veis. Los ingredientes de esta receta abajo en la descripción del vídeo. Donde también encontraréis los enlaces para ver los vídeos con las recetas de los pimientos asados, el queso de patata y los frisuelos. Si os ha gustado la receta, dejadme un like, suscribiros, compartid con todo el mundo. Y muchísimas gracias por visitarme una vez más. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!